La verdadera razón de la Navidad. Bueno, ya enfocados básicamente en esto, sabemos que muchos han calculado y siguen investigando cuál es la fecha del nacimiento de Jesús. Yo por lo menos siempre lo he dicho abiertamente en mis convicciones, tengo claro que Jesús no nació el 25 de diciembre, que fue una fecha que se instauró, que se estableció después de que el imperio romano se cristianizó y Constantino, el emperador romano, se convirtió al cristianismo y entonces Constantino decía cómo hago para atraer a toda la gente del imperio al cristianismo. Entonces adoptaron algunas tradiciones, algunas que nosotros no compartimos, las respetamos, no las compartimos por nuestras convicciones, pero dentro de todo eso surge el cuándo se celebra el cumpleaños de nuestro Salvador. No había una fecha para celebrar el cumpleaños de Cristo. Entonces, de acuerdo a la historia, hay una fecha por ahí que es la del 25 de diciembre, que se trasladó, se cambió toda la idea de lo que se celebraba en esos tiempos y se le empezó a celebrar a Cristo. Ahora, hay gente que vive desgastándose, hay que poner arbolito, hay que poner pasito, hay que poner luces, hay que hacer un montón de cosas o no hay que hacerlo. Miren, yo no me voy a desgastar en eso. Me desgasto más en las horas que saco adornando mi casa por fuera y que se vea bien llena de luces. Y mi esposa por dentro poniendo, mi esposa tiene una gracia muy linda para arreglar la casa por dentro, yo me encargo por fuera, hace su arbolito bien bonito y lo disfrutamos y pasamos el rato bien bonito. Yo no llego y digo, ¡uh! Ahí está el demonio del árbol. Apártate de mí, Nimrod. No, pues, oiga, eso es desgastarse. No, 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 no es lo que entra, lo que contamina al hombre. Es lo que sale del corazón del hombre, lo que realmente al hombre lo va a contaminar, lo que realmente lo va a enfermar y lo que va a llenar su corazón. Hay gente que se desgasta viendo demonios por todo lado. Mejor más bien, ¿por qué no aprovechamos esos tiempos y vamos a la calle y le hablamos a la gente del amor de aquel que puede liberarles de todos los demonios que les quieren destruir? Y entonces hay gente que se desgasta en eso. Todavía, en nuestros tiempos, se anda calculando y muchos andan investigando y está bien. A mí me gusta mucho esto de la parte histórica. Yo me inclino a creer, por mucho y por investigaciones y estudios y lecturas, en fin, de que Cristo nació en el mes más lindo del año. No sé si en el día más lindo del año. Pero sí nació en el mes más lindo del año que es septiembre. Los que somos regalos de Navidad, es decir, que nacimos en septiembre, entendemos el por qué. Pero muchos andan en esto. Lo que sí es un hecho es que Cristo nació y que este mes para mí es una excusa maravillosa para celebrar el amor de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, que vino con un maravilloso propósito. Y que después de que Él vino a este mundo, hay algo que quedó establecido en los anales de la historia. Hay algo que quedó definitivamente establecido en los libros de historia y uno lo leera mucho. Que cuando se habla de fechas, viene la abreviatura aquella de ACODC, que significa antes de Cristo o después de Cristo. Es decir, la humanidad ha marcado mucho de la historia del mundo en el antes de Cristo y en el después de Cristo. Entonces, este, aunque es un mes que nosotros lo entendemos como lleno de luces, lleno de fiestas, lleno de regalos, lleno de abrazos. Es muy bonito y hay que aprovecharlo al máximo en todo eso. Pero es el mes en el que muchos dicen necesitamos la mejor mudada. Buscamos como ponernos las mejores ropas para algunas ocasiones particulares. Como que es más fácil un fluir del amor manifestado a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos. Como que la gente se pone más sensible. El punto es que más allá de esto, más allá de una situación así, nosotros encontramos que hay una llave muy poderosa. ¿Cuál es esa llave? La redención de la humanidad, el plan que Dios estableció con la humanidad para que viniese el cumplimiento profético de la palabra dada al profeta Isaías. Ahora, hoy no voy a caer en esa rica y hermosa tentación de estar hablando de que aunque muchos desvirtuaron, desvirtuaron no, quisieron desvirtuar la fe cristiana después de Cristo diciendo que mucho de lo que estaba en el libro del profeta Isaías eran adiciones, algo que se le había adicionado al libro para decir que Cristo era el Mesías. En el descubrimiento de los rollos del mar muerto en las cuevas de Kunram, se quedó establecido que el libro del profeta Isaías, tal y como nosotros lo leemos y como lo encontramos con todas las profecías mesiánicas, data de muchos, muchos, pero muchos, más de 200 años antes de Cristo. Entonces, ahí está la evidencia clara para que nadie diga que eso fueron inventos que después la gente le puso ahí para que dijeran en la Biblia que Jesús era el Mesías. No, proféticamente estaba establecido muchos cientos años antes de esto. Bueno, ya caí en la tentación. ¿Por qué le digo esto? Porque el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, dentro de las profecías, hemos leído algunas durante estos días, dentro de esas profecías dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La Reina Valera del 60, la tradicional dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y viene todo lo demás que acabamos de leer. Las diferentes definiciones del nombre que se le da a Jesús. ¿Cómo se le dice a Jesús? Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Paz. Maravillosos nombres que identifican a Jesús como nuestro Mesías. Ahora, esto se dio muchos cientos años, muchos cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Pero cuando nosotros vemos esto, surge entonces también esta pregunta, ¿cuál es la verdadera razón de la Navidad? Bueno, la verdadera razón de la Navidad, en toda su plenitud, es Cristo Jesús. Dilo conmigo, es Cristo. Ahora veamos detalles, que de alguna manera en la Biblia nos enfocan sobre lo que realmente es Navidad y que nos dan el fundamento para decir, la verdadera razón de la Navidad es Cristo Jesús. Primero que todo, y si a los que les gusta apuntar, los que llevan siempre la estructura bosquejada de los temas, los que luego lo llevan a las células a compartir estas verdades. Número uno, Navidad es salvación. Eso es Navidad. Navidad es salvación. Dilo conmigo, Navidad es salvación. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 21, la Biblia dice, María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué hará Cristo? Dice la Biblia, salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí se está usando la palabra griega, soteria, que es liberación de la esclavitud, liberación del encadenamiento, rompimiento de aquello que los tenía atados para llevarles a una nueva condición de vida. Es decir, ese niño que iba a nacer, que Isaías 9, 6 dice, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y será su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, del que ahora viene. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 21, diciéndole a José, María tendrá un hijo, a quien pondrán por nombre Jesús, Él será el Salvador de su pueblo. Esta es la historia conocida de Belén de Judea. Hace ya más de dos mil años, serán dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós años, que Cristo nació allá en Belén de Judea. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál fue el plan de Dios? Envió a su único Hijo a la tierra, vestido de humanidad, como cualquiera de cada uno de nosotros, para liberar al ser humano, para liberar a la raza humana, para liberar al hombre de la perdición eterna, de una eternidad sin Dios. Entonces, Cristo vino para redimir a la humanidad, para salvar a la humanidad. Era necesario que naciera como hombre. ¿Qué significa esto en nuestro contexto? Como creyentes, que Navidad es la más hermosa oportunidad, o quizás de las mejores, si no la mejor, en el año que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos para hablarle al mundo, de que pueden tener una mejor y más exitosa y asegurada vida, y un futuro seguro. ¿Por qué? Porque si reconocen a ese, que fue el niño de Belén de Judea, que creció y que dio su vida en una cruz, como el Salvador de su vida, tal y como lo dice la Biblia, en Mateo capítulo 1, verso 21, ellos tendrán vida eterna. ¿Qué debemos de hacer? Oigan, aprovechemos al máximo el tiempo. Estos son días bonitos, aprovechémoslo al máximo. ¿Para qué? Para que otros vengan al conocimiento del amor de Dios. Para que otros vengan al conocimiento de la verdad de Dios. Creo que estos días son hermosos. Miren, surgen las invitaciones al máximo. Surgen las tamaladas. Por eso es que vemos que la gente crece mucho en estos días. Oigan, abran las puertas de su casa, abramos las puertas de la casa. Invitemos a alguien, vamos, reunámonos en mi casa, tomémonos un cafecito, que ahí en medio de la tertulia surge el tema de la Navidad. No para debatir, sino para reconocer que más allá de todo esto, Navidad es Cristo. Navidad es la celebración de que un día Dios se hizo hombre. Y lo que dice el libro de Filipenses, no estimó, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente como hombre hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, se hizo obediente para venir a este mundo. Nacimiento. Haciéndose obediente hasta la muerte, todo el proceso de su vida, hasta llegar al Golgota, al Calvario. ¿Para qué? Para que toda persona reconozca, acá en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, en todo lugar, que Jesucristo es el Señor. Y que a Él le fue dado el nombre, que es sobre todo nombre, para la gloria de Dios Padre. Entonces, busquemos argumentos, busquemos excusas bonitas, para que la gente sepa, para que la gente conozca del amor de Dios, para que sepan que Navidad es salvación, porque está ligado con Cristo. Llevémoslos a una célula. Si todavía en estos días se están yendo a la célula, en este cierre de año, invitemos gente, traigámoslos a la iglesia, hablemosles del amor de Cristo, aprovechemos al máximo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el poder ejecutivo de Dios acá en la tierra. Somos los que hablamos, somos la voz de Dios. Miren, en estos días es increíble que la gente busca, porque saben que es Navidad, ¿qué hacemos? No, aprovechémoslo al máximo, para hablarles del amor de Cristo. Yo amo a los niños, y los niños me aman, y yo disfruto al máximo, de verdad, porque para mí los niños son lo más cercano al cielo. Los niños de verdad son especiales y son lindos, son una bendición, son un regalo del Señor. Y cuando yo veo esto del corazón y la pureza de los niños, ellos son un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios se hace hombre, como cada uno de nosotros, a través de un niño, nacido en Belén de Judea. Pero oiga esto, oiga esto que le estoy diciendo. Cuando digo amo a los niños, es que los niños disfruten su pureza. Pero a veces yo quisiera como que los papás, le abrieran un poco el corazón, o abrieran su corazón más bien, y le enfocaran más a los niños, que la verdadera razón de la Navidad no es colacho. Ahora, no estoy satanizándolo. Antes tal vez era un poco más radical en eso, pero a veces decían, no, yo creo que yo soy un poco cruel en eso, por lo menos en lo de la vestimenta. Pero, pero, Navidad no es colacho. Colacho fue un monje caritativo, algunos decían de los países nórdicos, otros de la zona de Turquía, al final de cuentas fue un monje muy caritativo, que daba muchos regalos a niños, que ayudaba a muchas personas. Un día a la Coca-Cola, se le ocurrió tomar aquella idea muy bonita. Y entonces, porque a ese monje caritativo, que le lleva regalos a los niños, y en esas temporadas reparte, porque no lo hacemos un poquito panzoncito, le ponemos barbas, le ponemos trineo, lo traemos del polo norte, hacemos que entre a las chimeneas de las casas, en el contexto americano. Las casas llenas de nieve, chimeneas, y que por ahí baje, y deje los regalitos. Entonces, lo vendieron muy bien, lo supieron vender, miren los colores incluso, para no dar mucho patrocinio. Los colores que se usan, entonces, que adoptó mucha gente, algunos en inocencia, otros por puro comercio, que Navidad es colacho, Navidad es San Nicolás. Les digo, no estoy satanizando esto, pero es que la gente, tiene que saber, que el verdadero motivo, de la Navidad, es Cristo Jesús. Y ahí es donde, en mí surge un celo santo. hay un gordito, panzoncito, de barbas blancas, en trineo, que la gente es la que ha permitido, y la maquinaria comercial, y mega millonaria, que impulsa una casa comercial, de bebidas, para que la gente, casi que inconscientemente, interprete, que Navidad es así. Claro, uno ve, como se vende todo, yo he disfrutado, de películas navideñas, el expreso polar, y películas como esas, que uno dice, que bonitas, pero contextualizando, y diciendo, aunque es muy bonito, y es parte de la tradición navideña, eso no es Navidad, como tal, Navidad es Cristo, y la gente tiene que saber, que Él es el Señor, Él es el Salvador, y Él es el Mesías. Número dos, que es Navidad, Navidad es Dios con nosotros, primero, Navidad es salvación, Cristo como el Redentor, Cristo como el Salvador, y eso la gente, lo tiene que saber. Número dos, Navidad es salvación, el mismo Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo uno, pero ahora dos versículos después, en el verso 23, dice, una Virgen, concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre, Emanuel, ¿por qué Emanuel? El nombre Emanuel, significa, Dios, con, nosotros, el cumplimiento de la profecía, del libro del profeta Isaías, ¿verdad? lo que cientos de años antes se había dicho, he aquí que una Virgen concebirá, y dará a luz un niño, y será su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, lo vemos ahora, cientos de años después, confirmado, en el Evangelio de Mateo, capítulo uno, verso 23, aquello dicho por el profeta, aquí, se estaba cumpliendo, ¿qué se estaba cumpliendo? el Dios con nosotros, ¿qué le quiero decir? Tomemos esa palabra, en toda su esencia, di conmigo, Dios con nosotros, porque en Navidad, mucha gente se siente sola, o tal vez han vivido solos, todo el año, pero llega la época de Navidad, y no lo notaron, llega la época de Navidad, y sienten que están solos, pero si han vivido solos, todo el año, han adoptado, han sido dueños de la soledad, pero en Navidad, hay una tendencia, que la soledad, sea más bien la que se convierta, en dueño de la gente, muchos, en Navidad, se deprimen, por los recuerdos del pasado, se deprimen, por épocas bonitas, por temporadas bonitas, que han vivido en su vida, entonces se da mucho, esa tendencia almática, o esa tendencia emotiva, esa sensibilidad, que se da en estas temporadas, entonces a muchos, los empieza a afectar, a muchos los empieza a dañar, entonces, que hace alguna gente, busca llenar los vacíos, de su corazón, dando regalos, yendo a fiestas, embriagándose, tratando de hacer muchas cosas, para olvidarse de la soledad, para olvidarse de los momentos difíciles, que están viviendo, pero al final de cuentas, el vacío sigue ahí, y ese vacío, ni la fiesta, ni el dar regalos, ni absolutamente nada, lo va a llenar, ¿por qué? porque ese vacío, tiene forma de Jesús, o haciendo memoria, de la célebre frase, del físico matemático, francés Blas Pascal, que dijo, todos los hombres, tenemos un vacío, en el corazón, y ese vacío, tiene forma de Dios, solo Dios, lo puede llenar, entonces, la gente, busca llenar el vacío, estos días, con muchas cosas, con lo que sea, ese vacío, se llena solo, cuando Cristo viene, al corazón de la persona, hay soledad, hay abrumamiento, hay tristeza, hay depresión, hay muchas cosas, en el corazón de la gente, muchos de ellos, buscan llenarlo, de esa manera, otros lamentablemente, optan por otros caminos, entonces, a veces, vienen consecuencias, peores, el punto en esto, es que, Emmanuel, significa, significa, Dios, con, nosotros, significa, que en Navidad, no, estamos, solos, significa, que en Navidad, no debe de haber soledad, porque, porque, Él está con nosotros, nunca nos dejará, nunca nos abandonará, siempre estará con nosotros, lo que tenemos que hacer, es tener el corazón abierto, ¿cuánta gente necesita eso? Mire, el solo hecho de estar acá, estamos en Navidad, usted, la persona que tiene al lado, así de sencillo, yo le digo, abrace a la persona que tiene a su lado, hágalo, la conoce, no la conoce, no importa, abrácelo, abrácela, por un momento, wow, que rico un abrazo, ¿verdad? Es más, pónganse de pie, una tarea breve, conoce el abrazo de oso, respetuoso, pero de oso, dele un buen abrazo de oso, a la persona que tiene a su lado, désele un buen abrazo, busque a alguien, y le da un buen abrazo de oso, wow, que rico eso, ¿verdad? que especial eso, un abrazo de oso, ¿verdad que lindo? ok, tomemos nuestro lugar, muchas personas, en esta temporada, no tienen eso, ya ustedes lo tuvieron, se les fue el año, y no hubo alguien que les dijera, pura vida, no está solo, no, pero hoy nos pudimos dar un abrazo de oso, ahora, ese abrazo, es permanente, de parte de aquel, que es Emanuel, Dios con nosotros, y que dijo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, ese abrazo, de Emanuel, Dios con nosotros, muchos lo necesitan, y tenemos que llevárselo, número tres, que es Navidad, Navidad, es Navidad, Navidad, es gozo, Navidad, es alegría, eso es Navidad, Navidad, Navidad también es gozo, es paz en el corazón, oiga, pobrecito, no la quiero agarrar contra él, pero yo no encuentro por ninguna parte a Colacho, diciendo, mi paz te dejo, mi paz te doy, no, pero aquel que nació en Belén de Judea, en un pesebre, que fue el cumplimiento de la promesa, del pacto de Dios, de la promesa de Génesis 3, 15, del pacto de Dios con Abraham, en Génesis 17, ese que vino a cumplir, esa palabra, un día dijo, mi paz yo les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se las da, así yo se las doy, de ese, de ese, habló, también habló, el apóstol San Pablo, a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, verso 6, y les dijo, por nada estén afanosos, más bien que las peticiones, de ustedes, sean conocidas, delante de Él, en oración, en ruego, en súplica, pero con acción de gracias, es decir, hay momentos difíciles, momentos adversos, momentos de dificultad, pero hay gratitud en el corazón, siempre hay acción de gracias a Dios, porque aunque la mente finita, a veces no entienda, el momento que se está pasando, nosotros sabemos, que cuando Él tiene el timón, de nuestra barca, cuando Jesús está en la barca, de nuestra vida, no hay viento contrario, que vaya a volcar la barca, porque aunque sintamos la furia, de los vientos, que nos quieren doblegar, estamos firmes, y podemos dormir en esa barca, tranquilos, aunque las aguas, estén abnegadas, y la barca sintamos, que se mueve, y se hace para todo lado, ¿por qué? porque ahí va el capitán, con el timón bien agarrado, y nos lleva a puerto seguro. Entonces, Él es el verdadero motivo, Lucas capítulo 2, los versículos 10 y 14, dice así, el ángel les dijo, no teman, que les traigo, una buena noticia, que será para todo el pueblo, motivo de, y del versículo 10, quiero rescatar en este punto eso, será motivo de, ¿de qué? ¿de qué? ¿de alegría? ¿de qué? de mucha alegría, gloria a Dios, este es el verso 14, gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra, a todos los que, gozan, disfrutan, se alegran, ¿de qué? de su favor, es decir, de su misericordia, mire, hoy, muchos están tristes, porque están solteros, alguien brinca por allá, y dice, dele gloria a Dios, otros, están tristes, porque están casados, y porque su familia extendida, es decir, no sólo el núcleo familiar, sino el resto de la familia, están tal vez lejos, no están con ellos, en estos momentos, otros, están tristes, porque aunque la familia está cerca, están todos reunidos, pero no hay dinero en Navidad, no tienen el dinero para gastar, en todo, lo que ellos quisieran gastar, otros, tienen mucho dinero, en estos días, pero se enojan, porque, que terrible ir a las tiendas, las filas que hay que hacer, el tumulto de gente, que terrible, que terrible que, que ando de tienda en tienda, comprando todo, pero hay que hacer tantas filas, cuando otros dirían, como desearía tener un par de medias, en estos días, ¿y de dónde viene eso? del consumismo, del materialismo, de la idea concebida erróneamente, por, por la cultura, consumista, de que Navidad, es gastar, de que Navidad, es que nos compramos, claro, hay ilusiones bonitas, los tiempos cambian, mire hoy los chiquillos, las chiquillas, los niños, las niñas, la mayoría, si o no, que estrenan en cualquier temporada del año, en mis tiempos, no muchos años atrás, nosotros, bueno, y aquí está mi hermano Kali, que lo sabe, y Joel, y cualquiera de mis hermanas, en nuestros tiempos, anhelábamos que llegara el 25 de diciembre, porque sabemos que el 25 estrenábamos, anhelábamos que llegara el 1 de enero, ¿por qué? porque el 1 de enero estrenábamos, y mi mamá siempre se aseguraba, yo la perdoné, siempre se aseguraba, de que Joel, que mi hermano Joel, yo le llevo a Joel, año y medio, de que Joel y yo anduviéramos siempre, igualitititicos, anhelábamos, anhelábamos que llegara el 25 de diciembre, ¿sabe para qué anhelábamos que llegara el 25 de diciembre? porque sabíamos que era el día del año, en que nos llevaban, a un restaurante de pollos, muy famoso, que ahora se identifica con tres letras, que está en el paseo Colón, todavía existe ahí en el paseo Colón, que empieza con K, y termina con C, y tiene una F en el medio, anhelábamos eso, mire ahora ustedes, tengo hambre, anda en la calle, tengo hambre, ¿dónde voy? cualquiera de esos se los encuentra, en cualquier esquina, en nuestros tiempos anhelábamos eso, ahora, en nuestro caso, yo recuerdo, que a mí me decían, ah, quiere comprarse las botas tu realba, que tanto le gustan, en Navidad, bueno vaya a trabaje, usted paga el 50% y nosotros el 50%, y había que luchar por esas cosas, ahora, bendito momento, en el que haya bendición, para dar, en el que haya bendición, para darle a nuestros hijos, para que disfruten, no solo en Navidad, en cualquier temporada, pero la gente, tiene en la mente concebida, que Navidad es consumismo, entonces, la alegría, el gozo del corazón, depende de eso, y si no está, me lleva el diablo, la gente se ha metido eso, en el corazón, no, de ninguna manera, Navidad, es el tiempo, para estar felices, es el tiempo, para estar contentos, ¿por qué? porque el salvador del mundo, nació, allá en Belén de Judea, para darnos esperanza, para darnos salud, y para darnos prosperidad, hay muchas cosas, que le roban a la gente, el gozo, que le roban la paz, que le roban la alegría, en Navidad, ¿cuáles son las cosas, que me están robando la paz, que me están robando el gozo, en estos días, será el pecado, será el consumismo, serán muchas cosas, que me están robando la paz, bueno, ¿qué tengo que hacer? cortar, con muchas cosas, doblegarme, doblar mi corazón, y mis rodillas, delante del Señor, y decirle, tú eres el verdadero motivo, de la Navidad, perdóname, por todo aquello, que me aleja de ti, y como dijo el Rey David, devuélveme el gozo, de la salvación, devuélveme el gozo, de tu espíritu, ¿para qué? para tener esa paz, de él, que sobrepasa, todo entendimiento, ahora, ¿qué es la paz de Dios? mire, si alguien vive, lejos de Dios, no importa las luces, que ponga en Navidad, no importa el sinfín, de adornos, que ponga en Navidad, no importa, cuántos esmeren, por alegrar, el ambiente, de luces, y todo lo demás, si no hay paz, en el corazón, no hay el gozo, más grande, que se puede disfrutar, en esta temporada, y en cualquier temporada, del año, entonces, aprovecha la Navidad, aún para perdonar, porque eso puede, estarte robando, el gozo del corazón, te han hecho daño, a veces, vivimos la vida, amargados, es que me hizo daño, pero la otra persona dice, es que usted, me hizo peor daño, a mí, que me importa, si la otra persona, va a decir eso, a mí la Biblia, me dice, en cuanto dependa de mí, di conmigo, en cuanto dependa de mí, que dice la Biblia, voy a estar en paz, con todos los hombres, ahora puede ser, que Davis y yo, tengamos una diferencia, de mí va a depender, estar en paz con él, si de él no depende, porque él dice, yo no, yo no perdono, no quiero verlo, ni en pintura, que se lo lleve el diablo, a él, yo tengo paz, y yo le libré mi alma, de amargura, de odios, de rencores, pero me voy a asegurar, tener paz, con todos los hombres, en esta y en cualquier temporada, del año, porque, porque quiero disfrutar, de la alegría, quiero disfrutar, de la paz, que viene de Dios, Navidad, número cuatro, Navidad es buenas noticias, porque Navidad es buenas noticias, voy rápido con esto, el mismo libro de Lucas, en el capítulo 10, la primera parte dice, el ángel les dijo, no teman, que les traigo, una buena noticia, que es Navidad, temporada de buenas noticias, los pastores, allá en Belén de Judea, en el campo de los pastores, tuvieron miedo, cuando se les apareció el ángel, pero que fue lo que el ángel les dijo, no teman, no teman, no teman, tranquilos, más bien, les traigo buenas noticias, les traigo buenas nuevas, que acá en Belén de Judea, ha nacido el salvador del mundo, y les trajo la mejor noticia, hoy no temas a malas noticias, no temas a una noticia, de enfermedad, no temas a una noticia, de escasez, no temas a una noticia, de crítica, más bien cree, que es la temporada, de las buenas noticias, que el año 2020, que está pronto a iniciar, será un año de buenas noticias, voy a asegurarme, de alimentar mis oídos, voy a asegurarme, de hablar con mi boca, voy a asegurarme, de caminar, en medio de buenas noticias, cree que, en este año, que va a iniciar, y en este que estamos terminando, vamos a envolvernos, en esa atmósfera, de la gloria de Dios, ¿por qué? porque vienen, cosas hermosas, porque vienen, temporadas de milagros, porque viene, lo mejor de Dios, para mi vida, porque había hecho, las cosas mal, pero ahora, las empiezo a hacer bien, y aunque el desierto, por el que vaya caminando, se vea difícil, pero viene una temporada, de restitución de Dios, viene una temporada, de buenas noticias, viene una temporada, de lo mejor de Dios, viene un mejor trabajo, vienen mejores finanzas, viene una empresa, más fructífera, viene un negocio, más floreciente, ¿por qué? porque el Señor, es mi sanador, el Señor, es mi ayudador, es tiempo, de buenas noticias, y así lo declaro, voy a despertarme, para vivir, y disfrutar, lo bueno de Dios, para mi vida, y número cinco, navidad, es, adoración a Dios, eso es navidad, Mateo capítulo 2, verso 2, el evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 2, dice, y luego el 11, y preguntaron, ¿dónde está el rey, de los judíos? ¿quiénes dijeron esto? los magos de oriente, que ya sabíamos, que no eran colchón, raspar y va a saltar, ¿dónde está el rey, de los judíos? que ha nacido, es que eran muchos, era una caravana grande, porque hemos visto, su estrella en el oriente, y venimos a, adorarlo, venían de más de 500 kilómetros, arriba, hasta Belén, ¿a qué venían? ¿a qué venían? oiga, ¿a qué venían? a adorar, ¿desde dónde venían? desde más de 500 kilómetros, ay señor, yo te adoro, pero que perecerá la iglesia, señor, yo te adoro, pero, ay que difícil, agarrar este bus, agarrar el otro, caminar, señor, es que hace tanto, oiga, a veces vivimos una pura quejabanza, y por eso no vemos la gloria de Dios, queremos ver respuestas de Dios, queremos ver la bendición de Dios, pero, pero queremos verlo más como el Dios bombero, que nos haga el montón de favorcitos, que queremos, y no es que Dios cobra, pero el corazón, pero Dios ve el corazón, sobre todo el corazón contrito y humillado, que vive para adorarlo, y exaltarlo, los magos de oriente, vinieron desde cientos de kilómetros, con un solo objetivo, la Biblia dice, para adorarlo a él, para darle exaltación, ellos viajaron un largo camino, una distancia muy larga, no les importó eso, ¿por qué? porque ellos tenían un solo propósito, que era adorar a Jesús, por eso, ahora miren que tremendo, fueron a adorarlo, y dijeron, ah, 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 pero no, no llevemos las, las, las manos vacías, entonces, llevemos oro, 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 incienso y, y, ah, bueno, mucho cuidado, hay gente que se les cruza, ¿verdad? entonces, tienen la mente llena de aquello, que entonces, cambian la palabra mirra, no, le llevaron oro, incienso y mirra, ahora, quitémonos esa idea, de que llevaban, unas bolsitas, ahí, nadie se hubiera dado cuenta, tenía que ser una caravana tan grande, de oro, mirra, e, incienso, y eso se hizo tan notorio, que Herodes, que tenía más de 40 años, en el poder, dijo, como que vienen a adorar al rey de los judíos, un niño que ha nacido, maten a todos los niños, porque aquí el único rey permanente, y eterno soy yo, y por eso, la matanza de los niños, y José y María, huyendo a Egipto, los primeros años de la vida de Jesús, para protegerlo, ahora, la adoración a Dios, entonces, no son sólo cantos y música, la adoración a Dios, es más que eso, la adoración a Dios, es una entrega absoluta, y total al Señor, en obediencia, y reconocerlo como el rey y Señor, de nuestras vidas, en todo, vinieron a adorarlo, pero le trajeron presentes, vinieron a adorarlo, pero trajeron para él, también lo mejor, a veces venimos a Dios, a adorarlo, y la adoración a Dios es, dame, 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 más y más y más, ¿verdad que sí? cuando el Señor debe estar anhelando, en las alturas, viéndonos, donde adoramos su nombre, donde nosotros le decimos, nosotros a él, nosotros a él cantándole, y el Señor escuchando, como nosotros le cantamos, a él diciéndole, dame, dame más de ti, pero es, más bien, el Señor diciéndonoslo a nosotros, y nosotros adorándolo, el Señor cantándonos, dame, dame, dame más de ti, pero nos gusta mucho el Dios, dame, 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 y creemos que eso es adoración a Dios, los de oriente, vinieron a adorarlo, pero le trajeron lo mejor que tenían, oro, oro, incienso y, mira, le trajeron eso a él, ¿qué significa esto? que la adoración es sacrificial, la adoración no es solo música, la adoración no es solo canto, la adoración es darle lo mejor al Señor, la adoración es sacrificial, ¿qué es lo mejor que yo tengo para darle a Dios? llévalo a tu corazón, ¿qué es lo mejor que tenemos? ¿qué es en esta Navidad? la mejor adoración que tengo para darle a Dios, cualquiera que sea, la adoración que tengas para darle a Dios, dale lo mejor de tu vida, a veces decimos Señor, yo te adoro, yo te amo, yo te exalto, y todo lo demás, pero cuando se trata que le demos a Dios de nuestras vidas, de nuestros corazones, a veces de nuestras finanzas, de nuestra entrega total, ahí es donde no, muchas gracias, que la Navidad sea el motivo, para que le des al único motivo de la Navidad, lo mejor de tu corazón, y a Él toda la gloria, suscríbete a nuestro canal, y si te gustó este mensaje, compártelo, y sé de bendición para otros, no olvides también, darle like, y comentar este video, para que juntos, podamos seguir llevando, el precioso mensaje de la cruz, a las naciones, a las naciones, y a las naciones, a las naciones,